El Ayuntamiento de Altura, en colaboración con la Diputación Provincial de Castellón, convoca dos becas de formación práctica para desarrollar actividades de promoción turística y cultural durante el próximo verano. Las personas becadas desarrollarán su tarea en el Ayuntamiento de Altura durante el verano de 2014 en las áreas de cultura y turismo, concretamente en la Oficina de Turismo y Centro de Interpretación de la Cartuja de Valdecrís. Las becas dotadas con 500 euros mensuales están cofinanciadas por la Diputación Provincial de Castellón y por el Ayuntamiento de Altura, conforme a las bases generales publicadas por la Diputación Provincial de Castellón y las bases específicas para la concesión de becas de formación aprobadas por el Ayuntamiento de Altura.